¡Ha vuelto! Federico Larsen, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, ¿cómo te fue, primero? Bien, bien, la verdad que muy bien, este, fue un viaje largo, este, muy, muy lleno de trabajo, también de diversión, como no, este, la verdad, es un muy, muy lindo, muy lindo viaje, muy contento. Bueno, por Italia, ¿no? ¿Te habías ido? ¿Perdón? ¿Por Italia habías ido? Sí, 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 pasé la mayoría del tiempo en Italia, este, yo vivía allá durante muchísimos años, todavía tengo familia, tenía que resolver algunas, algunas cuestiones, y además, eh, volver un poco, este, a ver cómo está el, el clima por allá, ¿no? Este, el clima no me refiero, obviamente, a la, a la cuestión climática, sino al clima más bien político, este, social, y la verdad que me llevé una impresión no tan buena, no, no, no vi las cosas muy bien, este, y es algo que, que, que tiene que ver un poco con, cómo se están dando las cuestiones en toda Europa, de cara a lo que van a ser las elecciones, eh, europeas del mayo de dos mil diecinueve, hay unos movimientos políticos muy fuertes, y la extrema derecha, racista, xenófoba, tiene cada vez más impulso, más fuerza, y eso se nota también en la calle, es algo que me llamó muchísimo la atención. Ah, eh, por ejemplo, ¿qué, qué observaste en la calle? Sí, lo que observo es, lo que antes por ahí era considerado algo fuera de lugar, como, por ejemplo, tener algún tipo de opinión o salida más bien racista, anti-inmigrante, hoy ya está generalmente mucho más aceptado. Eh, hay movimientos políticos que quizás antes no hacían una campaña proselitista dura, fuerte, eh, como la están haciendo en este momento, en contra de inmigrantes, con comentarios, repito, realmente racistas, enojos, en contra de, eh, la estadía de inmigrantes. Sí, para darte una idea, eh, mientras yo estaba en, en Italia se estaba dando un, eh, un debate muy fuerte. Sí. Sobre la decisión del ministro del Interior, Matteo Salvini, de impedir a una serie de barcos, eh, que habían salvado a centenares de inmigrantes, eh, en el mar Mediterráneo, que estaban justamente ahogándose mientras trataban de llegar a las costas de Italia. Bueno, Salvini les impidió llegar a Puerto Seguro, que es lo que, eh, la, la, la ley internacional, eh, el derecho internacional prevé para este tipo de cosas, y lo que antes hubiese generado seguramente fuertes críticas, inclusive una oposición muy dura por parte, eh, de un sector muy importante de la sociedad, en este caso, hoy, diez años después de lo que yo probablemente recuerdo, por ahí más que recientemente, eh, se transformó en una postura. A este tipo de posturas por parte del gobierno italiano. Y la verdad que me sorprendió muchísimo, porque inclusive sectores que en su momento quizás adherían a cierto progresismo, a cierta idea quizás mucho más moderada, inclusive más liberal, hoy están adhiriendo o están apoyando con su silencio o abiertamente este tipo de posturas que la verdad que me llama mucho la atención. Claro, se está generando como un cambio social, cultural, un cambio hasta de paradigma, podemos decir. Sí, un cambio político, de hecho, uno de los temas, este, sobre los cuales tiene que ver, y la verdad que me comentaban un poco, ¿no? Cómo, eh, cierto, hay cierta preocupación por el avance de, eh, una serie de movimientos xenófobos, inclusive abiertamente neonazistas o neofascistas, en algunos casos, eh, que están empezando a pisar fuerte también en el ámbito electoral. Lo vimos el domingo pasado en el caso de Suecia, a donde, este, un partido de la extrema derecha, los demócratas suecos, llegó al tercer lugar con más del diecisiete por ciento de, eh, los votos a su favor. Suecia, un país que consideraríamos, digamos, uno de los ejemplos de la democracia liberal a nivel mundial y que, sin embargo, ve estos grupos antiderechos, antiinmigración, eh, cada vez más fuertes. Y eso sucede un poco en toda la Unión Europea, a tal punto que, en el día de hoy, eh, se ha dado una noticia a nivel europeo realmente muy, pero muy fuerte, que tiene que ver con una votación que se hizo en el Parlamento Europeo, eh, a donde se decidió por cuarenta y cuatrocientos cuarenta y ocho votos a favor sancionar al gobierno húngaro de Orbán. A ver, para entendernos, el gobierno de de Hungría es uno de los gobiernos más de derecha que hay hoy en Europa junto con Polonia. Durante los últimos años, Orbán hizo una serie de decretos para inclusive sancionar las ONG que ayudaran a los migrantes en las calles húngaras. Es decir, cualquier persona que ayudara a los migrantes en las calles húngaras era considerado, eh, prácticamente un delincuente y, por lo tanto, tenía que ser sancionado por la ley. Lo mismo sucede con el delito de inmigración clandestina, eh, se dieron una serie de decretos, eh, por parte, eh, de Orbán en contra de la independencia del Poder Judicial en la sanción de hechos ligados a la inmigración. Es decir, un gobierno realmente que refleja la perspectiva de estos movimientos, ¿no?, de la extrema derecha europea, de las cuales estábamos hablando. Cuando hablamos de sanciones, hablamos de sanciones monetarias, de ir a prisión, ¿qué tipo de sanciones? Inclusive de ir a prisión. En el caso de la ayuda a la inmigración, eh, ilegal, estamos hablando inclusive de penas de prisión, eh, para privados y para ONGs, eh, también. Es decir, eh, una situación realmente, eh, muy, muy llamativa, que en los hechos va en contra de los, eh, principios fundamentales, eh, de la Unión Europea, ¿no?, que tienen que ver justamente con los principios de la democracia liberal, que tienen que ver con, eh, una serie de principios que están establecidos en el Tratado de Lisboa, que es, eh, lo que sustituye prácticamente la constitución, lo que sería una constitución europea. Ese Tratado de Lisboa, en el artículo siete, prevé que el Parlamento Europeo puede efectivamente sancionar a aquellos países que violan los principios fundamentales de la Unión Europea. Hoy, por primera vez en la historia, el Parlamento Europeo votó a favor de aplicar sanciones contra Hungría, contra el gobierno de Hungría. Eh, y eso es realmente una notición, porque efectivamente lo que está generando esta votación es, por un lado, que, eh, la Unión Europea toma una posición frente al crecimiento de este tipo de, eh, organizaciones y partidos, eh, de la ultraderecha, eh, con sanciones concretas y reales. Pero por el otro lado también, porque obligó a los políticos europeos a tomar una posición, a los partidos políticos europeos a tomar una posición, que es algo que hasta hoy no había sucedido. El Partido Popular Europeo, eh, la, el centro izquierda, eh, a nivel europeo tuvieron que, por primera vez, tener una posición unitaria frente a gobiernos como el, el de Orbán. Eh, Orbán obviamente lo que dice es que esto es un atropello a la soberanía húngara y que va a recurrir con toda la fuerza que tiene, eh, este tipo de decisiones, pero se abre también la expectativa por qué va a pasar con los otros gobiernos que efectivamente están llevando adelante políticas muy similares, como es el caso de Polonia, que recientemente tuvo una reforma judicial que somete el poder judicial a la voluntad de el partido político que en este momento tiene la mayoría adentro del Parlamento y que tiene el gobierno polaco. Por lo tanto, probablemente Polonia va a ser el próximo país sancionado por, repito, violar gravemente los principios democráticos establecidos en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Bueno, eh, es importante, por un lado, uno dice, bueno, cómo van cambiando las estructuras sociales, culturales, políticas, y por otro lado, es importante también que sigan existiendo, eh, estas sanciones, ¿no? Porque para ir como frenando un poco eso, porque si no, eh, ¿hacia dónde nos vamos? Sí, hay que estar atentos, porque por lo que pude ver y pude palpitar inclusive personalmente allí en Europa, este tipo de decisiones que toma la Unión Europea no son muy bien vistas por la población. La población las asume como una intromisión por parte de Bruselas en los asuntos que son propios nacionales de cada uno de los estados. Y de hecho, el anti-europeísmo en Europa está tomando cada vez más fuerza, cada vez más lugar en las discusiones, inclusive en las discusiones de la mesa, de los domingos, de las familias, ¿no? Este, a donde efectivamente se vive esta intromisión por parte de las estructuras y las instituciones liberales europeas, de una manera no del todo, no le da mucha gracia, por decirlo de alguna manera. Y esto obviamente, eh, genera un mayor apoyo para estos partidos de extrema derecha, anti-europeos, populistas, que se presentan, y esto es muy importante, para las elecciones de mayo de dos mil diecinueve, falta todavía, pero estamos ya en plena campaña, se presentan como una alternativa cada vez más poderosa en las urnas de todo el continente europeo. Así que hay que estar atento, porque esto lo vamos a estar siguiendo desde acá hasta las elecciones europeas del año que viene, porque es un proceso que junto con el Brexit y junto con otras cuestiones que están sucediendo en Europa, van a ser fundamentales para el destino del continente europeo. Sin lugar a dudas. Bueno, a ver, algo que ha sucedido también en las horas pasadas, y un tema que vos también has tratado. Antes quiero decirte que tu compañero te ha cubierto de una manera excelente, muy claro, muy precisa, un análisis, la verdad que muy bueno, así que queremos agradecerte la presencia de tu compañero durante este tiempo que te has tomado, Fede. No, al contrario, no tenía la menor duda, Lucio Garriga Olmo es un periodista muy pero muy joven que se encarga de internacionales aquí en la Ciudad de La Plata, y seguramente van a escucharlo muy seguido porque es muy muy completo y es muy bien formado. Sí, la verdad fue un placer haber compartido el tiempo con él. Bueno, estuvimos hablando del tema de Brasil, ¿no? Y bueno, finalmente Lula tomó una decisión. Sí, acá en Argentina podríamos decir, a dar al gobierno Lula al poder. Sería un poco la decisión que tomó el Partido de los Trabajadores con respecto a las próximas elecciones, que recordemos van a ser el próximo 7 de octubre. Ya falta menos de un mes para las elecciones en Brasil, y la verdad que el clima electoral está caldeadísimo, está prendido en juego realmente el clima electoral. Bueno, como vos decías, Lula renunció a su candidatura. En su lugar se va a presentar Haddad, quien fue ministro de Educación de Lula, y también alcalde de San Pablo, una de las ciudades más grandes del Brasil. Un perfil más bien intelectual, el de Haddad, que arrancó su carrera política como presidente del Centro de Estudiantes en la Universidad de San Pablo, justamente por el Partido de los Trabajadores, y que siempre estuvo adentro de la estructura partidaria del Partido de los Trabajadores. Y subrayo esto porque es una decisión bastante importante por parte de la cúpula del PT poner de alguna manera un delfín, y no un outsider, no alguien que venga por fuera de las estructuras partidarias clásicas, como lo es, por ejemplo, Jair Bolsonaro, Bolsonaro, que en este momento lidera todas las encuestas, el líder exmilitar de la extrema derecha, que en este momento, bueno, se está recuperando del atentado del pasado jueves, que ha sido realmente público y que lo ha catapultado, inclusive en las encuestas, se dice, según las últimas encuestas, que luego del atentado ganó cuatro puntos porcentuales en intención de voto, cambiando de la extrema derecha Jair Bolsonaro. Bueno, frente a eso es que el Partido de los Trabajadores definió en el día de ayer, que era prácticamente el último día posible en el cual cambiar justamente el nombre de la candidatura a presidente para las elecciones de octubre, poner el señor Haddad como candidato a la presidencia. ¿Cómo está Haddad en este momento en el camino hacia la presidencia del Brasil? La verdad que no muy bien. Figura cuarto o quinto en todas las encuestas, dependiendo de la fuente, y antes de él están por lo menos dos aspirantes a la presidencia muy, pero muy fuertes. Estamos hablando de Marina Silva, que ustedes recordarán fue candidata en las elecciones de 2014 que termina ganando Dilma Rousseff, y se pensaba que iba a ser la contrincante en el ballotage, por el cual luego, sin embargo, se presentó a Esio Neves, y el señor Ciro Gómez. Ciro Gómez, estén muy atentos a este nombre porque puede llegar a dar una sorpresa realmente muy importante. Ciro Gómez es un camaleón de la política brasilera, pasó prácticamente por casi todos los partidos, el PMDB de Temer, el PSDB de Aesio Neves, el PS. Hoy es el candidato del Partido Democrático Trabajista, el Partido Laborista Brasileiro, tiene el apoyo de un buen sector del progresismo brasilero, entre ellos, por ejemplo, Caetano Veloso, lo apoya abiertamente en su carrera presidencial, y se transformó en una alternativa no PT de la izquierda brasilera, es decir, es un poco un socialdemócrata, una alternativa progre para los brasileros que no quieren volver a votar la estructura del PT que está todavía imbrincada en una serie de casos de corrupción. Hoy Gómez tiene el 12% de la intención de voto y está prácticamente segundo luego de la caída de la candidatura de Lula, y Haddad llega al 8 o 9%. Vamos a estar muy atentos en cómo se desarrolla esta carrera hacia la presidencia porque la verdad que está como para alquilar balcones, pero vamos a estar atentos a el rol que toman los candidatos del centro izquierda, especialmente Haddad y Ciro Gómez, de cara a lo que puede llegar a ser una segunda vuelta muy, pero muy importante para el futuro de Brasil y América Latina. Clarísimo. Gracias, Fede, que tengas muy buena jornada, nos reencontramos la semana que viene. Cómo no, aquí estaremos, muchas gracias. Hablábamos con Federico Larson, nuestro periodista en Noticias Internacionales.